El Amor Nuestras Vidas El Amor Nuestras Vidas El Amor Nuestras Vidas Es la fuente de todo Se hace todo sentido Que es bueno, es bueno La fuente de todo es fracción Siempre amor para siempre Milagrosamente 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 El Amor Nuestras Vidas para siempre El Amor Nuestras Vidas Es un regalo Está presente Muy especial Es sagrable Que has de ahí A veces me duele Combiárame A veces me duele Que me hace llorar aquel Que me hace llorar aquel Ángel 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 Entonces me siento aliviado Por este amor que siento vivo El Amor Nuestras Vidas Es la fuente de todo Se hace todo sentido Se hace todo sentido Que es bueno, es bueno La fuente de todo es fracción Siempre amor para siempre Milagrosamente Gracias. Gracias.